Yo te amo a ti, mi vida linda eres tú Cuando te vi, mi vida llenaste de amor Solo por ti, escribo cosas locas, locas de amor Amaneció, mi vida se llenó de amor Te vi venir, a conquistar mi corazón Cuando te vi, mi mundo en torno a ti giró Solo por ti, solo estoy Viviendo así, armarte a ti Tiempo pasó, mi vida se engrandeció Oigo tu voz y al palpitar de un corazón Te miro a ti, mis ojos tiemblan de amor Solo por ti, solo estoy Viviendo así, armarte a ti Yo sonreí, luego tú me miraste a mí Yo quiero estar siempre a tu lado, mi amor Solo por ti, solo estoy Viviendo así, armarte a ti Solo por ti, solo estoy Viviendo así, armarte a ti Viviendo así, armarte a ti Solo por ti, solo por ti Viviendo así, armarte a ti Viviendo así, armarte a ti Gracias por ver el video